Pareciera que los padres de familia descuidaron las primeras vacunas que tienen que recibir los menores. Los datos que maneja el área de salud de Pérez Celedón muestran un rezago en las vacunas que necesitan los menores de edad y que son parte del esquema básico. Las vacunas que nosotros tenemos ahorita con más rezago son las vacunas de sarampión rubiola paperas, que se aplica a cuatro años y siete años, la vacunita del papiloma y la vacunita del tétano. Y esas se han quedado un poquito más de lado con respecto a lo que se venía aplicando en los últimos meses. La pandemia es una de las razones que los expertos colocan como causa de ese rezago. Una de ellas es que por lo de la pandemia, muchas niñas que les correspondía vacuna de papiloma y del tétano a los diez años no acudieron a los centros de vacunación, no estaban en los centros educativos. Entonces se fueron rezagando. Entonces más bien motivarlas a que revisen sus libros de vacunas, que asistan a vacunarse. Así tengan una dosis, digámosle a los diez años, se les va a completar la segunda dosis y ya han transcurrido la edad, digámosle, si ya tienen más de once añitos, igual le vamos a aplicar esa segunda dosis. En el área de salud recordaron a los padres de familia que tienen que estar atentos a los esquemas de vacunas. Es una responsabilidad de todos, digámosle, padres de familia, nosotros como institución, como caja, como primer nivel de atención, nos motivamos a que revisen sus libros de vacunas. No solo, digámosle, esas vacunas que acabo de decir que están en rezago, sino que revisen las de sus bebés de dos meses, de cuatro meses, seis meses, año y tres meses, a los cuatro años, siete años y diez añitos, ¿verdad? Y también que revisen sus tarjetitas a ver cómo andan las de COVID y las de influenza, ¿verdad? O sea, que estemos atentos a las vacunas, a cómo tenemos las tarjetitas de vacunas. En el caso de las vacunas contra el sarampión, rubiola y paperas, desde la próxima semana estarán disponibles. Entonces, ya, para que estén informados, para que conozcan, que ya tenemos aquí disponible en el área de salud a partir de la otra semana, para que todos los niñitos de cuatro años y siete años que estaban pendientes de la vacunita de sarampión, rubiola y paperas, pues acudan a sus evades más cercanos y vacunatorios centrales a insidro a vacunarse. En el vacunatorio de San Isidro del General, también se está aplicando la dosis contra la influenza para los niños menores de dos años. ¡Gracias! ¡Gracias!